Durante el feriado de carnaval, nuestro personal técnico y operativo trabajó intensamente en nuestro plan de contingencia. Estuvimos y estamos junto a la comunidad, donde y cuando nos necesitan. Días de feriado y mire, ya estamos con la solución casi inmediata, me parece excelente. Y le damos las gracias al pan. Desde el último sábado hasta este martes, atendimos más de 200 obstrucciones de alcantarillado en distintos puntos de la ciudad. Empresa Aguas de Manta, firmes con el cambio. ¡Gracias!